Yo como digo siempre, a mí me han parido en lo que son las fallas. Tú sabes que mi padre fue fundador de esta falla, a mí me encantan las fallas, no nos divertimos, nos lo hemos pasado bien, siempre ha sido así. Las fallas es una expresión de lo que es el valenciano. Nosotros hacemos un monumento, montamos esto que son las fallas para nosotros y luego las quemamos el día 19, que la gente no lo entiende, no lo comprende. Muy sencillo, quemamos todo lo malo del año para empezar un año nuevo, que sea bastante mejor, por supuesto, indiscutible, luego el año sale como sale, ahí no podemos hacer nada, pero es que eso sí es. Las fallas es una expresión de nuestro carácter, de nuestra forma de ser. Cada año la falla tiene un... Nosotros más que otra cosa es que esto es sátira, esto es divertimento, esto es... La falla desde allí hemos tenido aquí una dictadura, nos metíamos con todo, habría que dar un pequeño vuelco para que no nos lo, digamos, no nos lo tumbara el gobierno que había entonces y siempre le damos la vuelta y ahora es lo mismo, ahora es sátira, nos reímos de todo, de nosotros mismos, de los políticos, de la gente, es que es así, si no, no, esto no tendría sentido ninguno. Esto es un arte efímero, esto no es un arte que digas, mañana está en, no sé, en el Prado o en el Museo del Louvre, no, no, esto es lo ves ahora o ya no lo ves. A nosotros nos han enseñado, no voy a coger la expresión otra vez, nos han parido, pero nos han enseñado desde muy pequeñitos cómo hay que manejar el petardo, la pólvora. Entonces, claro, tú ves aquí niños con tres años o dos años tirando esas bombetas que no hacen casi nada, que aunque les exploten en las manos no pasa nada. Claro, niños con diez años que tiran unos petardos gordos que la gente que viene de fuera, que la gente que viene de fuera no lo entiende. Y tú sabes que hay algunos que vienen de otras ciudades y de otros países y dicen, si ese niño está tirando ese petardo, yo voy a tirar uno más gordo. No, no, eso hay que aprenderlo desde pequeño. Lo más bonito de la pólvora es ese momento que llevas tiempo sin olerla y de golpe por rato te viene uno que ha tirado un petardo o una traca y hueles y dices... ¿Eh? Es impresionante. Pues es, es, son fiestas, teniendo en cuenta que son fiestas mundialmente reconocidas. No estamos hablando de unas fiestas de un pueblecito pequeño ni nada, estas son unas fiestas importantes. Con lo cual para mí esto es algo grande, ya veis lo que montamos aquí. Nosotros somos una falla de especial y lo único que intentamos es, bueno, que las fallas no se pierdan e intentar hacer lo que mucha gente llama monumento, lo que nosotros llamamos falla, que es diferente. Y entonces lo que intentamos hacer es esto, un monumento grande, que venga la gente, que vea lo que es una falla. Esto está compuesto por una comisión bastante grande de 354, 55, vallero no me acuerdo exactamente cuántos somos. Y bueno, y ya veis, ahora por ejemplo estamos preparando una cena para todos los falleros, que nos invita a la fallera mayor. La fallera mayor, digamos, es la fallera principal de este año, no de cada año le decimos una. Estoy nerviosa, pero estoy súper contenta, súper feliz con lo que tenemos ahí fuera. Súper feliz por el año que estoy pasando, además que mi hermano es la infantil, y después de todo lo que ha pasado, yo cuando el fin de semana de antes de fallas, llegué aquí, vi a todo el mundo con tantas ganas, tan emocionados todos, viendo la planta toda la semana, increíble. Gracias. 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 Gracias.